Hola fortniteros, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Furi, bienvenidos a este nuevo video de Fortnite Battle Royale. En esta ocasión vamos a estar completando las misiones de la semana 3 de esta temporada 1 del capítulo 3 de Fortnite. Bueno, las misiones de temporada en esta ocasión vamos a ir primero por esta, que dice, ¿qué te parece ir de excursión? Bueno, primeramente vamos a ello. Como pueden ver, ya la marqué en el mapa. ¿Qué sería precisamente aquí? ¿Ok? No, de hecho sería, joder, en aserradero abandonado, así que vamos a ese lugar. Perdónenme. Ahora sí, una vez que llegue al lugar, les mostraré. Bueno, como pueden ver, una vez llegando, estamos activando prácticamente la misión. Prácticamente lo que tenemos que hacer únicamente es llegar a aserradero abandonado. Y como pueden ver, aquí está un diálogo. Vamos a esperar a que termine. Muy bien, y con eso desbloqueamos la segunda parte de la misión. Permítanme, dejen consigo unas cuantas armitas. Voy a echarme unos escudos. Ahora sí. La siguiente parte de la misión es reunir lecturas de sismógrafos en una partida. Entonces tendremos que hacer alrededor de toda esta zona aquí, como podemos ver, sería toda la zona de aserradero abandonado. Justo por el noroeste del mapa. Deberíamos de tener todas estas cosas marcadas. Entonces vamos a ir revisando una por una. Primero voy a ir a alguna que esté fuera de la zona y etcétera. Por ejemplo, esta. Vamos a llegar y una vez que llegue, les mostraré. Bien, forneteros, una vez que lleguemos al lugar, vamos a poder ver el sismógrafo. Como pueden ver, aquí estoy en el que habíamos marcado anteriormente, que es específicamente ese de allí. Vamos directamente a leerlo y listo. Vamos con el siguiente, que debería de estar bastante próximo, que sería prácticamente en este lugar, aquí donde estoy marcando en el mapa, justo aquí. Vamos a verlo en el mapa y listo. Vamos a ese lugar y vamos nuevamente a activar el sismógrafo. Nuevamente, una vez que hemos llegado al lugar, prácticamente tendremos el sismógrafo aquí. Como pueden verlo, nuevamente vamos a mostrarlo y vamos a activarlo. Excelente. Ya llevamos dos. Nada más hace falta uno. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí hay unos cuantos diálogos. Listo. Ahora sí, vamos con el siguiente. Nuevamente, una vez que hemos llegado más o menos al lugar del siguiente sismógrafo, que en esta ocasión va a ser este que estamos aquí, justo en esta parte del mapa. Aquí lo podemos ver. Justo aquí está. Y listo. Vamos a ver el sismógrafo y lo activamos y con eso hemos completado la misión bastante, bastante bien. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente misión que vamos a tener es rebota cinco veces en rebotadoras de Spider-Man sin tocar el suelo. Esto es mucho más fácil en el Clarín. Vamos a ver si puedo llegar a Clarín. Si no, voy a pasar por este puente de aquí, que es el que se encuentra justo aquí, o en el Clarín, ¿no? En cualquiera de los dos. Incluso cerca de Arbolera de Citosa, que sería por acá, más o menos por esta islita. Pero yo recomendaría hacerlo en el Clarín. Vamos a intentarlo y una vez que lo logre, les mostraré. Bueno, mis estimados, terminé llegando ahora al Clarín. Bien, entonces voy a terminar, o voy a tratar de hacer esta misión. Únicamente debemos de rebotar cinco veces en las rebotadoras, ¿no? Entonces aquí tenemos una, miren. Son las telarañas prácticamente. Aquí tenemos una. Ya deberíamos de llevar una. Dos. Tres. Cuatro, ahí. Cinco. Eso debería ser más que suficiente. Y con eso hemos completado la misión, como pueden notarlo. Excelente. Ha sido nuestra. Y ahora vamos a ir por la siguiente. No sin antes tomar un poco de munición o algo, ¿no? A ver. Bueno. Entonces, la siguiente misión que vamos a poder realizar es Habla con Waco, Yonesi del Bunker y líder del equipo cariñoso. Bueno, entonces tendremos que localizarlos. Vamos a tener que ir, por ejemplo, a los Yonesis, luego a Campamento Cariñoso y luego a Arboleda Citosa. Voy a tratar de dirigirme a los tres lugares y de allí voy a avanzar. Una vez que llegue, les mostraré, ¿no? Bueno, mis estimados, he llegado a los Yonesis y tenemos que hablar con Yonesi del Bunker. Estoy exactamente en los Yonesis. Vamos a buscar a Yonesi del Bunker, que debe de ser uno de estos personajes que se encuentra por aquí rondando. Espero no morir, pero tendremos que hablar con Yonesi del Bunker, que es el vagabundo prácticamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, este no sería. Según yo, creo que no. Sí, efectivamente, este no es. Así es, miren, Yonesi del Bunker. Perdónenme, no lo había visto. Entonces, está exactamente justo en este punto. Ok, vamos a hablar con él y debería de ser más que suficiente, ¿no? Excelente. Ahora vamos con el siguiente personaje, que debería de ser alguno de los que está muy retirado, ya sea en Arboleda Citosa o Campamento Cariñoso. Vamos a cualquiera de ellos. Bien, forniteeros, entonces ahora vamos a Campamento Cariñoso. Estamos en Campamento Cariñoso para poder hablar con el personaje del líder del equipo cariñoso, que realmente no sé bien dónde se encuentra, pero debería de estar justo por esta zona. Miren, aquí está. En esta cabaña debería de estar. Bueno, vamos a ver si no nos vamos al otro que se encuentra allí. A ver, no, parece que no es. Vamos con el siguiente. El siguiente personaje que se encuentra por acá arriba en esta cabañita. Vale. Como pueden ver, pues ya hice todo el camino y allí está. Líder del equipo cariñosito. Aquí está. Vamos a hablar con él y listo. Ya habríamos completado la segunda misión más que suficiente. Y ahora vamos con el último, que debería de estar en Arboleda Citosa. Joder, no hay ni una buena arma para que me pueda defender. Ni modo, vamos a buscar y deberíamos de dirigirnos ahora a Arboleda Citosa. Ok, aquí la podemos ver. Vamos a ese lugar y vamos a buscar al personaje que tendremos que hablar con él. Es Huaco. Bien, mis estimados, como pueden ver, voy llegando a Arboleda Citosa. Joder, pelearon demasiado. Aquí vamos a tener que buscar algún personaje. Espero que no venga ese tipo por mí. El de la telaraña. Ok. De hecho, está dentro de este establecimiento. Estamos exactamente en este punto, como pueden ver. Estamos justo aquí, ¿no? Debería de estar aquí, Huaco, o en el siguiente establecimiento. Esperaría yo que esté aquí. Aquí está, miren, como pueden ver. Nada más hablamos con él y listo. Habremos completado la misión. Más que suficiente, como han podido ver. No está tan, tan complicada. Pero sí es molesta al tener que llegar a los distintos lugares, ¿no? Vamos con la siguiente misión, que la tenemos aquí. La siguiente misión sería recoge objetos guardados en una tienda. Para esto necesitamos alguna tienda. Hay distintas repartidas por el mapa. Así que vamos a tratar de buscar alguna. Bien, mis estimados, la siguiente misión que vamos a poder realizar. Finalmente pude encontrar el objeto, que sería la tienda de campaña. Para esta misión debemos de recoger objetos guardados en una tienda de campaña. Para esto debemos de ya haber guardado algunos objetos en alguna partida anterior. Ahora vamos a administrar el depósito. Como pueden ver, yo he guardado un rifle de asalto de comando. Lo vamos a tener. Y además he guardado un escudo. Entonces vamos a obtenerlo. Y listo. Con eso es más que suficiente. Y ya hemos obtenido los objetos que hemos guardado, ¿no? Anteriormente. Ahora los voy a volver a guardar sin problema. Y no debería de haber mucho problema. Más que nada para que puedan ver cómo guardar los objetos. Miren, simplemente lo equipas y listo. Bueno, nuevamente. Simplemente equipas el objeto y lo guardas en la tienda de campaña. Listo. Más que suficiente. Incluso puedes descansar si gustas, pero por ahora no es necesario. Y listo. Ahora vamos con la siguiente misión, que sería registra hieleras o máquinas de hielo. Bueno, realmente esta misión es un poco tediosa realmente. Sí, un poco, un poco. Bueno, para esta misión realmente deberíamos de poder hacerlo en alguna de estas zonas. Ya sea cerca de Pueblo Pesquero, cerca de Carretes Calurosos o Campamento Cariñoso. En este momento les voy a estar dejando en pantalla algunos de los lugares donde en realidad hay tanto neveritas, o bueno, máquinas de hielo o neveras. Ok. Entonces, en cualquiera de esos lugares ustedes van a poder ir y buscar alguna de las neveras y registrarla. De esta manera vamos a ir completando la misión. Yo por ahora me voy a dirigir probablemente cerca del Puerco Pesquero. Ya les estaré mostrando. Muy bien, forniteros. Entonces, para esta misión que tenemos, la de registrar hieleras o máquinas de hielo, lo que vamos a tener que hacer es venir a alguno de los lugares, que en este momento ya los estoy mostrando en el mapa, eso sí. Donde van a poder encontrar estas, pues, cajas, por así decirlo, las cuales vamos a poder registrar. En esto casi me voy a dirigir exactamente a este, porque yo creo que es donde menos hay gente. Yo les recomendaría que vayan precisamente a este lugar. Una vez que llegue les muestro. Bueno, a las hieleras se refieren específicamente a estas. Como pueden ver, en este lugar exactamente en el que les mostré, están algunas hieleras. Las estamos registrando. Ya llevamos tres. Deberemos de hacer esto cinco veces. Aquí hay otra. Miren, por ejemplo, en total aquí vamos a poder conseguir en esta zona tres cajas. Y eso va a ser bastante bueno. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra más. Vamos a buscar en ella. Y como pueden ver, la mayoría sueltan cosas medicinales. Ya sea los, estos juguitos, la hierba medicinal, etcétera, ¿no? Pero son bastante útiles. Eso sí, es bastante bueno. Este lugar es bastante bueno respecto a todo esto, ¿no? A las cajas, etcétera. Bueno, a las hieleras y a las neveras. En esta ocasión ya llevamos cuatro. Aquí hay un cofre. A ver, vamos a registrarlo por si acaso. Tenemos otros refresquitos. Vamos a llevarnos unos precisamente. Y bueno, más o menos por esta zona debería de haber una hielera más. En dado caso de que no, podremos hacerlo en una partida distinta. Déjenme buscarla y una vez que la encuentre, les mostraré. Y efectivamente aquí estaba. Vamos a buscar en ella. Y con esto ya tenemos la cinco. Con eso sería la... Bueno, más que suficiente para la misión. Y bueno, entonces únicamente quedan unas las cuales ya completé. Probablemente una de ellas ya se las esté mostrando en pantalla. No estoy seguro. Ya veremos. Bueno, voy a hacer un corte aquí y les muestro las siguientes misiones. Bueno, mis estimados, una de las misiones que... Bueno, yo ya realicé. Y en este momento no les puedo mostrar cómo la completo. Porque ya la había completado en una partida diferente y no la alcancé a grabar. Pero bueno, esta misión es recorrer 25 metros mientras te deslizas. Esto quiere decir que debemos deslizarnos durante 25 metros sin parar. Y una vez que lo completemos, pues nos darán la misión. Bueno, para poder completar esta misión, vamos a construir más o menos una rampa. Como de siete u ocho pisos. Puede ser bastante bueno. Allí les tengo un marcador más o menos para que vean que vamos a recorrer los 25 metros. Y desde aquí vamos a empezar a deslizarnos. Permítanme, permítanme, lo hice mal. Ahora sí tendremos que subir más o menos. Y ahora sí nos deslizamos. Ok. Como pueden ver, los 25 metros son bastante sencillos de esta manera. Sugiero hacerlos tal vez en alguna colina, en alguna montaña. Y eso será bastante útil para que nosotros vamos a completar esa misión. Ok. Ahora, una misión más que vamos a poder realizar y de igual manera yo ya la completé. Pero en este momento se las estoy mostrando en pantalla como la completo. Es golpear puntos débiles mientras recogemos materiales. Esto se refiere a que cuando estamos recogiendo materiales aparece este marcador azul. Y si lo golpeamos sería, contaría más bien como un punto débil. Debemos de hacer eso 100 veces en total. Entonces, pues sí, llevará un poco de tiempo. Pero se puede lograr. Nada más es un poco de paciencia y el estar recolectando materiales, como pueden ver. Y con eso sería más que suficiente para completar esa misión. Y la última, que de igual manera la completé en una misión... Bueno, la completé en una partida que no pude grabar desafortunadamente. Es realizar daño en diferentes lugares. Ya sea en carretes calurosos o cañón con dominio. Creo que eran las dos. Permítanme, déjenme verificar. Efectivamente, carretes calurosos o cañón con dominio. Vamos a caer en alguno de los dos lugares. Y deberíamos de, pues, pelear contra distintos oponentes. Y hacerles bastante daño. Al hacerles el daño suficiente o el daño que exige la misión. Vamos a haber completado la misión sin ningún problema, ¿no? Es bastante sencilla esas tres últimas. Sobre todo esa de carretes con dominios. Pues no te piden un porcentaje muy elevado de daño. Aquí hay un tipo molestando. Pero bueno, debería ser sencillo. ¿Qué día los está haciendo? Maldito, maldito bot. Pero bueno. Bien, amigos, pues, de esa manera se completarían todas las misiones de Fortnite. De esta semana, del capítulo 3, de la temporada 1. De, pues, precisamente eso. Ojo, pensé. Es que me distraen entre tantos enemigos. Ahora sí. Con eso completamos las misiones del capítulo 3. Semana 3, temporada 1 de Fortnite Battle Royale. Que son las nuevas que acaban de salir recientemente. No debería de ser ningún problema. Realmente son bastante sencillas. La mayoría. Y no deberían de llevar bastante tiempo. A lo mucho unos 40 minutos. Tal vez unas dos partidas. Y las haces todas próximas y seguidas de corrido. Bien, mis estimados. Pues eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Les haya servido. Les haya entretenido. Ya sabes de ser así. Deja un like. Deja tu comentario. Suscríbete. Y activa las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Que van a seguir llegando bastantes más. Obviamente. Si el video te gustó. Si no te gustó. Siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Siempre es bienvenido. Y de verdad. Te agradezco mucho por el apoyo. Por último. Me gustaría comentarte que puedes seguirme. En mis redes sociales. Que en este momento. Están apareciendo en pantalla. Tanto Facebook como Twitter. Ya depende de que red social te guste más. Ahí están ambas opciones. Obviamente. También se encuentran en la descripción de este video. Hay otro tipo de contenido. Y además actualizo cada que suba un nuevo video a YouTube. Por si te gusta mi contenido. Por allí obviamente. Espero te haya entretenido. Te haya gustado este video. Ya sabes. De ser así. Deja un like. Deja tu comentario. Puedes compartirnos tu opinión en la parte de los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense bastante. Fortniteeros. Hasta la próxima. Bye.